Pues hola que tal gente yo soy Devil Trigger y bueno el día de hoy vamos a hacer este video que ya está un poco pendiente bastante diría yo Pero ahorita van a ver de que más o menos va la cosa, por qué lo decidí hacer, en vez de subir un gameplay o algo así Pero ahora si vamos a comenzar con esto que se va a poner medio bueno, o eso espero yo Bueno gente como lo acaban de ver en el reciente título este es el cumpleaños de Devil Trigger porque ya llevamos un año en el canal Y por eso les pedí que si ustedes querían mandar alguna pregunta la mandaron a este canal Aunque no había unas muy interesantes que digamos me sacaron de algunas pero la selección es sabiamente así que vamos a comenzar con la primera pregunta Trigger ¿Cómo fue que se te ocurrió ser youtuber? Bueno como les he dicho la verdad es que todavía no me considero así un youtuber muy grande Pero bueno yo comencé así como digamos tratando de intentar algo nuevo porque también estaba digamos aburrido ese día Y dije vamos a subir un video porque había un amigo que lo subía aquí, nuestro estimado amigo Keylor Y pues me gustó así como que digamos el que gente lo viera y dije pues vamos a intentarlo tal vez si yo también me pueda parecerle divertido o cosas así Y fue por ahí más que nada porque él como que me dio la idea de esto de youtube ¿Cómo eran tus primeros videos Devil Trigger? Bueno pues la verdad mis primeros videos no eran los mejores y bueno la verdad es que ahorita tal vez como que se mejoraron Porque los primeritos hagan de cuenta que me daban 3 vidas en un minijuego esos randoms y así Y se me acababan las vidas como en 1 minuto y 30 segundos y yo decía y bueno yo fui Devil Trigger y adiós Y así nomás así se acababan los gameplays en menos de lo que canta un gallo o sea no tiene mucho sentido ¿Qué video fue el que más visitas recibió? ¿Y cómo te sentiste al saber que la gente vio tu video en los comienzos de Devil Trigger? Uh pues hablando de eso todavía me acuerdo que el primer video que recibió visitos fue ese de la super playa de bueno de Marvel contra Catcom 3 Que fue grabada con la peor calidad del mundo pero la gente lo vio y la verdad es que se sintió chido La verdad es que decía 100 visitas y decía si 100 visitas yeee Y pues ya me sentía pues me sentía bien me subió mucho la autoestima y pues dije tal vez a la gente le interesó ese contenido Y voy a tratar de subirlo y pues nunca lo subí ¿Cómo fue que el video de Pokédron llegó a tantas visitas? Pues créanme que la verdad sigo sin saber cómo es que llegó a tanto Pero bueno eso sí se los debo decir que bueno ese juego se puso de moda Yo y otra persona fuimos quienes fuimos los primeritos en subir ese gameplay La verdad es que esta chava que se llamaba Valeria Alequina que siempre saluda así fue a la galera a ver eso o algo así Pero la verdad es que bueno le mando un saludo si es que entiende este idioma porque creo que habla portugués o no sé Pero solamente fuimos los dos los primeritos a lo mejor por eso es que tuvimos tantas visitas tanto ella como yo o algo así Yo supongo nada más Devil ya se acerca el final del survival de Resident Evil 4 saludos de Mexicali Saludos a toda la gente de Mexicali Bueno pues afortunadamente todavía Bueno todavía tenemos mucha chance para ese survival todavía hay muchas cosas por vivir Y les aseguro que les va a convencer bastante Mientras no me troleen claro ¿Has tenido contacto con otros youtubers grandes o tienes tu propio círculo de amigos en youtube? Pues sí afortunadamente hemos tenido contacto con dos personas Una de ellas es el señor Agon Warhorn un animador que hace muy buenas animaciones de videojuegos Y aparte otro chavo que se llama Iván Ferrero o algo así no me acuerdo como se apellidaba su canal Pero la verdad es que bueno en cuestión de esto él sube videos de GTA V así como montajes y todo eso Bueno no podemos olvidarnos también de nuestro buen amigo con el que casi siempre tenemos contacto Y nos proponcionó la vez pasada nuestro buen amigo Trulola Que es una lástima que pues ya se hizo millonario y nos abandonó porque no sube videos Jeje ¿Has pensado mostrar quién eres en la vida real? Saludos Pues bueno muchas personas a las que les he compartido mis videos mis amigos en la vida real Pues siempre me han dicho ¿Por qué no muestras así quién eres? Para que hagas video reacciones y todo eso como todos los youtubers Porque bueno sería muy raro hacer una video reacción así Y pues no mostrar mi rostro Si lo he pensado gente Pero la verdad es que no si lo pongo no hombre Gente se va a romper la cámara y luego pues ¿Para qué pagamos? Pues ¿Para qué? Pues tampoco no gente ¿Harías un tutorial de cómo fue tu historia en Youtube y cómo darse a conocer? Le entiendo más a tus tutoriales XDDDD Jeje Pues claro si ustedes quieren un tutorial de cómo empezar Bueno como les digo yo no soy el más pro porque no lo soy Pero bueno les daría unos pequeños consejillos que si visto que quizás con ellos Puedan más o menos darse a conocer Es como decir que yo me impresiona que yo ya he llegado a otro estado A otro continente O sea no sé cómo le hice pero llega Jeje ¿Cómo se siente tener un canal que poco a poco va creciendo? Ojalá llegues a los mil suscriptores ¿Qué es lo que te inspira para seguir subiendo videos? ¿Te sientes satisfecho con que tus videos tengan más de 50 visitas en adelante? ¿O prefieres tener más visitas? Bueno quise ponerse otras preguntas para también alargar mucho el video Pero bueno la respuesta para la primera pregunta es que la verdad es que no tiene así como digamos Una palabra con que especificarse Porque la verdad es algo pues algo padre que se siente que sabes que personas están viendo Saben que están respaldándote Y bueno también la tercera pregunta que se me olvidó la segunda Pero este bueno la verdad es que yo con las 50 visitas como les digo La verdad es que a mí con que la gente me vea y me regale su vista, su like, su tiempo Para estar aguantándome todas las cosas que digo Todo lo que hago Todo lo que supuestamente dar todo hacer para divertir a la gente Pero la verdad es algo que yo espero que podamos seguir todavía creciendo Y que ahorita los suscriptores que son los primeros antes de los 400 Entonces algún día digan ah pues yo me acuerdo cuando este tipo tenía 400 y pues sería bastante bastante padre ¿Tienes nuevos planes para tu canal? ¿Regresarán las series de antes como Metal Slug, Dino Crisis, etcétera? Por supuesto que si tengo en mente de retomar las series de antes y más también las actuales Pero es todo un dilema gente porque hay quienes les gusta lo nuevo y otro lo clásico Y es todo un dilema para estar organizando todos esos juegos y horarios Pero no se preocupen vamos a retomar lo que se viene con estos nuevos proyectos de Devil Trigger Y bueno la llama cordera la segunda pregunta que me había olvidado recién Y bueno que es lo que me motiva para seguir subiendo videos Es ver el apoyo que ustedes me brindan Como por ejemplo el que yo entra así conscientemente a veces Y que vea 20, 30 visitas, 50, 100 y cacho Unos exagerados como el de Resident que tuvo 50 likes y me impresionó y todo eso La verdad es que todo ese apoyo que ustedes me están brindando es algo que me sigue motivando Porque si tuviera poquito pues tal vez si me sentiría un poquito mal Pero con todos ustedes mientras ustedes sigan bueno todavía aguantando a este humilde servidor Con todas las cosas que dice y con todo lo que está por mejorar Porque todavía me falta mucho mucho camino yo opino para que subamos muchos videos todo eso Pero bueno gente espero que ustedes me puedan ayudar No se compartiendo los videos se que nunca le he pedido Pero mientras ustedes sigan ayudando a crecer esta comodidad Creemos que en verdad algún día se los agradeceré inmensamente Con no se con algunas cosas regalando cosas no se De cosas que hacen los youtubers grandes Pero en verdad me acordaré mucho de los primeros 400 Ahorita que sale promoción Así que bueno gente yo fui Devil Trigger Y muchas gracias por estar en este pequeño canal Este no es el final sino el comienzo De algo muy muy y esperemos muy grande Así que bye Chau 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 ch